de la ciudad de la ciudad de el rey o del estado de Nuevo León, quisiéramos ver al América y al Cruz Azul enfrentarse en una final de adeveras como lo hicieron en los años ochentas. No se trata de revivir esos momentos, sino de presentar los momentos actuales. El Cruz Azul y el América en un clásico que vaya, si sacaría chispas y que tendría un eco tan amplio como el que tuvo el equipo de Cruz Azul siendo campeón de la Copa MX. Le dio Cruz Azul personalidad a la Copa, esto es definitivo. Si hubiera sido Atlante o Puebla, ni siquiera hablaríamos de esto. Pero qué tal que allá en el norte de la República, Santos y Monterrey quisieran una final soñada que sería algo así como la revancha de las finales de Conca Champions en que Monterrey ha dejado fuera al equipo de Santos. ¿Qué tal serían esas combinaciones? Yo creo que serían las combinaciones ideales, cualquiera de las dos, por lo que representan. Pero el Quita Risas que sacaría al estilo de los árbitros de la NFL nos pondrían una final combinada, que no es difícil que Monterrey enfrentara a Cruz Azul o que América enfrentara el equipo de Santos, lo cual disminuiría muchísimo el interés. Pero a final de cuentas, haya sido como haya sido, la final será la final.